Mua, 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 mua. ¿Hola, Dano? ¡Sereno! ¿Recuerdas que te había dicho que querías ser diputado? Sí, lo recuerdo muy bien. Pues me compré este dron para poder espiarlos porque vivo por el chisme. Respiro chisme. ¡No, Dano! Eso no está permitido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Ahora el cielo tiene dueño? Hay espacios en donde puedes y donde no puedes volar un dron. Voy a hablar con la diputada Amairani Peña para que nos explique más sobre esto. Estamos con la diputada Amairani Peña. ¿Y qué cree, diputada? Mi amigo Dano se compró un nuevo dron y tiene muchas preguntas sobre qué puede hacer y qué no puede hacer con él. ¿Qué actividades serían ilegales que haga mi amigo Dano? Hola, Sereno. ¿Cómo estás? Pues mira, dile a tu amigo Dano que no se preocupe. Porque si él tiene un dron, él debe de saber que el uso de los drones ya está regulado por una norma. Pero recientemente aprobamos en la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial que propone castigar a las personas que usan los drones pero para cometer delitos. ¿Qué quiere decir esto? Los drones que se adapten para transportar drogas, los drones que se adapten para transportar químicos, sustancias o armas que afecten a la sociedad y que afecten a la población, ahí sí Dano se podría meter en algún problema. Diputada, también había escuchado que si se usan los drones para espiar a funcionarios públicos, podrían caer en una sanción. ¿Cómo es esto? ¿Los periodistas van a poder seguir haciendo su trabajo? Muy buena pregunta, Sereno. Lo que pasa es que la propuesta de reforma establece que si se intenta espiar a algún servidor público, se le puede sancionar. Pero esto no pone en riesgo el trabajo de los periodistas, ni de los reporteros, ni de quienes utilicen sus drones para actividades informativas y de periodismo. Lo que pasa es que si se utiliza el dron para intentar sabotear las actividades de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, se podría estar incurriendo en algún delito. Por ejemplo, para sabotear la captura de algún delincuente o de algún reheno. De acuerdo, diputada. Muchas gracias por su respuesta. Y por último, ¿qué sanciones son las que se dan por este tipo de delitos? Desde los 15 años, Sereno, hasta 40 años de prisión. Y podrías decir que exageración. Pero, según los datos de las Fuerzas Armadas, desde 2021 a la fecha, se tiene un registro de más de 600 ataques con drones, más en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Y por eso es que urge legislar en la materia y urge que se regule la utilización de los drones para que no se puedan cometer delitos. Porque también, dato importante para Dano, van a ser considerados uso exclusivo de las Fuerzas Armadas los drones adaptados que se intenten utilizar para los delitos que te comenté anteriormente. ¡Qué interesante! Muchas gracias, diputada. Le llevaré esta información a mi amigo Dano. Gracias, Sereno. Me saludas a Dano. Hasta luego, diputada. Sereno, tenías razón. Gracias por salvarme y evitar que volara mi tron en espacios prohibidos. No es nada, Dano. ¿Y ahora dónde lo estás volando? Ahora le estoy subiendo estas croquetitas a bigotes que está en ese árbol de arriba. ¡BIGOTES! ¡We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We-We 2000 ¡Suscríbete al canal!